Para Novatos y Fuguitos ¡Arriba! ¡Eso! Vamos a hacer dos señoras y señores Aquí es el encanto de corazón ¡Es el que me encanta! Para Alex Alfredo y Gilmer, la gente suyana ¡Eso! ¡Buena Cristian! ¡Buena Charo! ¡Suena! ¡Suena! ¡Venilito Quispe, lléverme lentes para Helen y David! ¡Pisa! Si se me bota mi pañuelo, pongo otro nuevo este bailar No te hagas la mala conmigo, porque amor y me has de sobrar Si se me bota mi pañuelo, pongo otro nuevo este bailar No te hagas la mala conmigo, porque amor y me has de sobrar ¡Bailando! No te hagas la mala conmigo, pero no te hagas la mala conmigo, porque amor y me has de sobrar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Cholita! ¡No te hagas la mala conmigo! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Se me bota mi pañuelo, pongo otro nuevo este bailar Después, doña, desde mi pobre corazón Hasta finiste ser sincera y me pagaste con traición Mira, Cholita, por acá, así me río, ja, ja, ja En la pañuelte, en la pa' acá Sigo soltero, eso sí, aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Mira, Cholita, por acá, así me río, ja, ja En la pañuelte, en la pa' acá Sigo soltero, eso sí, aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Con las manos arriba Voy bailando a mi gente de Lima Con las manos arriba ¡Ay! Somos el encanto del corazón Con las manos arriba La gente chelera, levante las chelas